Hola mujeres y bellas, estoy en Volcano Bay, que es el parque de agua de Universal Studios Y si, te voy a estar mostrando todos los alrededores aquí y te voy a estar dando los tips para que pases un día estupendo acá Suscríbete al canal porque no solo te voy a estar subiendo el video de hoy aquí en Volcano Bay También te voy a estar subiendo los videos de los otros dos parques de Universal Studios y de todos los parques de Disney World Así que suscríbete para que no te pinta ninguno de ellos Ahora acompáñame que te voy a estar enseñando este parque de agua y dale un toque gigante a ponerle me gusta que está acá abajo Ahora sí, vamos a recorrer este parque acuático que me encanta Lo primero es cómo llegué aquí Bueno, pues yo vine al City Walk de Universal Studios, que aquí es donde se encuentra el estacionamiento El parqueo estándar tiene un valor de $30 dólares el día El estacionamiento del City Walk es súper grande, es gigante Y si vienes a Volcano Bay te van a enviar para el primer piso Que es donde se encuentran los autobuses que te llevan a Volcano Bay Porque Volcano Bay no queda ahí en el City Walk como quedan los otros dos parques temáticos de Universal Studios Que son Island of Adventure y Universal Studios Florida Que te subí los videos de los días estos que pasé en estos parques para que también los puedas disfrutar Y ya aquí estoy en camino a Volcano Bay Hay que caminar aquí un poquito cuando entras porque está bastante grande la entrada Hasta llegar a la parte donde es que te escanean la huella digital o puedes comprar los tickets para pasar el día La entrada al parque tiene un valor de $80 dólares Y si eres residente de la Florida la puedes obtener por $70 dólares Una de las cosas que hace que este parque sea único es que tiene un sistema de filas virtuales Así puedes disfrutar en el área de baño que es la parte del Volcano Mientras esperas para poder asistir a una atracción Aquí por ejemplo yo me puse en una atracción para tirarme Y tengo este reloj que te dan a la entrada Que te avisa a cuantos minutos estás de la atracción Y además te vibra cuando tienes que ir ya para que te tires porque es tu turno Bellas y bellas ahora me acabo de tirar de uno que es desde lo último del volcán Creí que no lo iba a hacer porque tuve que subir una cantidad de escaleras tremenda Voy a ver si lo repito para enseñarles el recorrido y ver si puedo subir el teléfono Me encantó, al principio siento como que ustedes saben ese calambre, ese cosquillo en la barriga Pero después disfruté cantidad de recorrido Aspectos importantes de estas líneas virtuales Una vez que tú marcas en una, tienes el temporizador en tu reloj Y ya si vas a otra fila que tenga tiempo de espera igual Y colocas tu reloj, vas a intercambiar una fila por la otra No son acumulativas Y si hay atracciones que están ready to go, que están listas Tú pasas normalmente por la fila, pones tu reloj y pasas a la atracción Y no se te resetea la fina en la que estás Se te resetea cuando vas a intercambiar los tiempos Pero mientras estás esperando por una, que tu reloj tenga 60 minutos, 70 minutos de espera Puedes disfrutar de las otras atracciones que estén ready to go Y aquí todo no es para adultos Aquí viene la parte de los nenes, de los babes ¡Suscríbete! 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 Y aquí almorzando les cuento que me apunté en una línea virtual Con una espera de más de 5 horas Así que con calma voy a estar aquí caminando después Los precios del almuerzo, los platos están entre 14 y 19 dólares Y los refrescos de máquina, el más pequeño 4.20 y el más grande 4.90 Y aquí almorzando las cuento que me apunté en una línea virtual A ver, este tip que te voy a dar es súper práctico a mí, la verdad lo descubrí un poco tarde Pero es la mejor opción para el tema de las bebidas Ya que estamos en estos parques que tenemos que cambiar cantidad y nos hace falta hidratación Este vaso de plástico es lo mejor que es un souvenir de Coca-Cola Tiene un valor de 17.99 pero una vez que lo compras Tienes derecho a refill durante todo el día Hasta que cierres el City Walk de Universal Studio que es a las 2 de la mañana Y el super plus que tiene es que lo puedes usar en los 3 parques Tanto como aquí en Volcano Bay, lo puedes usar también en Island of Adventure Y en Universal Studio y por supuesto también en el City Walk En las 4 secciones de Universal Studio puedes usar este pomo Tiene una duración hasta que cierre el City Walk que es a las 2 de la mañana Y al otro día lo puedes recargar por 10.99 y ya lo mismo todo Durante los 4 parques tienes acceso a todas las bebidas Más de los 300 sabores que hay en las máquinas estas de Coca-Cola Y aquí no tenemos que estar hablando con pomos de agua caliente ni con nada de eso Con esto resolvemos todo Y si andas en grupo puedes hacerle refill a esto Y después envasarlo en pomos, termos, lo que lleves Y ya tienes todo el líquido del día aquí por 17.99 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora vamos para este que fue para el que esperamos 4 horas 4 horas y allá abajo está el mejito miren ahí donde salimos 4 horas 4 horas 5 horas 5 horas 5 horas Bueno mi gente linda eso fue todo por hoy dale un toque gigante a potente me gusta que está acá abajo que eso me ayuda a cantidad y es gratis no te cuesta nada suscríbete al canal para que veas videos como este que subo con frecuencia al canal y les confieso que esta es la primera vez que visito un parque de agua yo pensé que me iba a dar un poco de miedo lanzarme a estas atracciones que son así con estos tubos así muy finitos pensé que me iba a dar un poco de clastofobia pero no la pasé súper bien me gustó mucho comenta por acá abajo si tú conoces otros parques de agua yo quiero también uno que hay en Tampa eso lo tengo pendiente y me imagino que esté tan bonito y atractivo como me resultó este ahora si me despido un beso grande y nos vemos en el próximo ¡Chao!